Es un pelotón de la Policía Federal que está justo acá enfrente de la Casa de Gobierno, vestidos de civiles. Si ustedes pueden ver, tienen algunas placas en los bolsillos y los chalecos. A ver si les puedo mostrar ahí. Bueno, ahí se dieron cuenta que los estoy filmando. Todos de la Policía Federal yendo hacia la Casa de Gobierno. No sabemos si han sido infiltrados, que han estado en la manifestación. Ahora se están dirigiendo hacia la Casa de Gobierno. Los nuestros, todos los milicos de civiles. Mira qué bonito. Gracias, chicas, por acompañarme. Mírale las caras. Posen, saluden. Todos estaban adentro. Qué lindo. Ustedes no les dieron los palos. Bien. Mírale las caras. Ahí tenés. ¡Ah! Mira vos. Mira qué bien. Mira qué bien. Ellos son. Todos los infiltrados. La policía infiltrada. Todos los infiltrados. La policía infiltrada. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Que se vaya, que se vaya. Que se vaya, de verdad. Mas que se vaya, que se vaya.